Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos el músculo estriado esquelético y los rhabdomiositos. El músculo estriado esquelético es un tejido que, como su nombre lo indica, está asociado generalmente a estructuras firmes o a estructuras esqueléticas, ya sea que estén compuestas de cartílago o de alguno de los tipos de hueso. En contraste con el músculo liso, la contracción del músculo estriado esquelético suele ser descrita como rápida, fuerte y de corta duración. Y también, a diferencia del músculo liso, es un tejido que está estimulado por el sistema nervioso central. Esto quiere decir que cada una de las células de músculo estriado esquelético, cada rhabdomiosito, va a estar en contacto directo con el sistema nervioso, por lo menos por un axón y un sitio sináptico. Es fácil intuir en dónde se encuentra el músculo estriado esquelético en el cuerpo de nosotros. Básicamente, cuando tú piensas en carne, en el músculo carne que nos comemos, que compramos en supermercado, ese tejido está compuesto principalmente por músculo estriado esquelético. Te voy a insistir varias veces durante este vídeo, que cuando leas músculo estriado esquelético, generalmente se está refiriendo el texto al tejido completo, que incluye no solamente las células musculares, sino también a los tejidos que lo acompañan. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este vídeo. Pero si estás pensando directamente en la célula de músculo estriado esquelético, podrías llegar a leerlas también como fibras de músculo esquelético, o incluso fibras de músculo estriado esquelético. En este caso, te recuerdo que en el tema de tejido muscular, particularmente en el tema de tejido muscular, cuando a una célula se le mencione con el nombre de fibra, no se hace porque esté compuesta por una matriz proteica o por una gran cantidad de proteínas de la matriz extracelular. Estamos hablando de células. Entonces, cuando tú leas fibra de músculo esquelético, piensa en células de músculo estriado esquelético o piensa en grupos de células de músculo estriado esquelético. Y por eso es complicado cuando hablamos de fibras o cuando leemos de fibras musculares, porque fibra muscular puede ser una sola célula o puede ser un conjunto de células. Yo te propongo que directamente, cuando quieras hablar de una célula o en particular de células de músculo estriado esquelético, te refieras a ellas por su nombre. Y este va a ser rhabdomiositos. Rhabdomiosito viene del griego rhabdo, que significa vara o caña, y que hace referencia a la forma de la célula muscular. Pues es alargada en forma tubular, tridimensionalmente tiene forma tubular y son justamente rectas y largas como las cañas. Rhabdo son largas, mío músculo y cito célula. Aquí vale la pena adelantar una aclaración. También vamos a encontrar células estriadas en invertebrados, solo que los invertebrados, desde luego, no presentan esqueleto. En la mayoría de los textos que se refieren a esta morfología celular que vamos a revisar y vamos a diagnosticar en este vídeo, pero cuando se presenta en invertebrados, el término que me parece más apropiado es referirnos a esas células como células de músculo estriado somático. Las células de músculo estriado esquelético se forman por un proceso de miogénesis a partir de la maduración y la diferenciación de células mesenquimáticas, las cuales se convierten en mioblastos, los cuales se fusionan, aquí, una célula, se reproduce, forma mioblastos, los mioblastos producen miocitos y los miocitos, células musculares, se van a fusionar, van a fusionar sus citoplasmas para formar una gran masa celular multinucleada. A esta estructura celular grande y multinucleada normalmente se le nombra como sincicio o como sin sitio. Sin sitio es una palabra que viene del griego sin, que es junto, y citos, caja, bueno, citos, célula en este caso. Entonces, la referencia de sin sitio es que son células juntas, juntas, pegadas, fusionadas, fusionadas del citoplasma que hacen una gran masa celular multinucleada, las células del músculo estriado esquelético. Los rabdomiositos son sin sitios. Entonces, los lugares típicos donde vamos a encontrar este tipo de tejido van a ser sitios asociados a elementos del esqueleto. En este caso te presento un poco de hueso con su matriz, o sea, sus osteoblastos, osteocitos por aquí. Estas son trabéculas de hueso esponjoso y el tejido que vemos aquí abajo. Todo este tejido que está aquí abajo, cada una de estas células grandes son rabdomiositos, son células de músculo estriado esquelético. Por aquí se alcanzan a insinuar algunas estrías y vemos que estas células están sujetas en alguna parte al tejido óseo. Otro órgano donde te vas a encontrar una gran cantidad de tejido muscular estriado esquelético, donde vamos a encontrar paquetes musculares muy bien desarrollados de este tejido, va a ser la lengua. El interior de la lengua va a presentar paquetes musculares de músculo estriado esquelético multidireccional en varias posiciones. Algunas partes las vamos a ver longitudinales, transversales, oblicuas en distintos planos, lo que le permite a la lengua esta gran facilidad para elaborar movimientos flexibles y complejos. Aquí vemos el epitelio de la superficie de la lengua, epitelio plano estratificado, que corresponden a la parte inferior o ventral del órgano. Todo esto, músculo estriado esquelético. En la cavidad bucal también vamos a encontrar músculo estriado esquelético en la parte más profunda de la dermis, mezclado entre la dermis y la hipodermis, en particular en los labios, los labios bucales y las mejillas, en nuestros cachetes. Entonces, este tejido que tenemos aquí abajo en la parte más profunda, la más superficial es la que está en la parte inferior de la imagen. Entonces, este tejido, este tejido que se ve aquí muy rojizo, es músculo estriado esquelético también, justo debajo de los vellos faciales en este caso. En el aparato digestivo también vamos a encontrar músculo estriado esquelético en algunas porciones del esófago, en particular la porción anterior y la porción media de este órgano. Aquí vemos un epitelio plano estratificado del lado derecho es el epitelio del interior del esófago, una lámina propia, tejido conjuntivo laxo, esto es tejido muscular, una capa muscular y smucosa, esto es tejido conjuntivo un poco más denso, esta sería la capa submucosa y todo lo que se ve desde un poco a la derecha de la mitad de la imagen hasta el extremo izquierdo, todo es tejido muscular. unas partes van a ser músculo liso y estas fibras, estas células grandes de un ancho bien pronunciado son células de músculo estriado esquelético, son rhabdomiositos, en esta porción en corte longitudinal y en esta otra porción a la izquierda más distal en corte transversal. esta es la capa circular interna y esta es la capa longitudinal externa de la capa muscular externa del esófago. Epitelio plano estratificado y una mezcla de músculo liso con músculo estriado esquelético en la muscular externa nos ubicaría en la porción media del esófago. El último ejemplo frecuente de un órgano donde puedes encontrar músculo estriado esquelético, pero en este caso dentro del aparato respiratorio va a ser en la laringe en este órgano en el cual se van a asociar o a desarrollar las cuerdas vocales para emitir sonidos. Parte del tejido que se encuentra debajo de las cuerdas vocales va a ser músculo estriado esquelético como se ve toda esta gran masa de tejido de apariencia rojiza. Todos estos son rhabdomiositos. Podemos asociar este tejido este epitelio al epitelio respiratorio porque acá vemos epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado un epitelio respiratorio normal típico que tiene una transición hacia una parte con epitelio plano estratificado en muy pocas capas si muy pocos estratos entonces un epitelio plano estratificado muy bajo que comparte luz con epitelio cilíndrico pseudoestratificado y debajo del cual se encuentran paquetes de músculo estriado esquelético nos ubicaría en la identificación de la laringe en el caso anterior del músculo estriado esquelético en el esófago su función era mover el alimento para que pueda pasar de manera rápida hacia el estómago y en este caso de provocar los movimientos que modularán el paso del aire para emitir diferentes sonidos es un tejido de contracción muscular rápida y voluntaria con el cual flexionamos nuestras articulaciones lo que nos permite cambios de posición movimiento y desplazamiento del organismo también vemos mucho musculo estriado esquelético en los órganos relacionados de la adquisición y la manipulación del alimento como lo es nuestro aparato bucal y también lo vemos asociado a nuestros órganos de vocalización entonces las células del músculo estriado esquelético en los rhabdomiositos cuando forman tejido van a constituir paquetes musculares que van a estar formados además de las células musculares por tejido conjuntivo en varios niveles de organización eso los vamos a ver un poco más adelante estos paquetes musculares van a ir acompañados de vascularización venas arterias y capilares sanguíneos e inervación la inervación es muy importante porque debe de ser de manera individual cada una de las células musculares en músculo estriado esquelético debe de tener su propio e individual sitio sináptico a esta formación de paquetes musculares donde se amagaman la estructura de rhabdomiositos tejido conjuntivo vascularización y tejido nervioso los vamos a conocer como fascículos a los paquetes musculares también los vamos a conocer como fascículos ahora te los explico un poco más adelante como ya lo has intuido por las imágenes que estamos revisando las células de músculo estriado esquelético todo esto todo esto toda esta fracción que viene hasta aquí todo este contorno es solo una célula muscular son células muy grandes se ven rectangulares en un corte histológico en corte longitudinal pero en realidad dentro del tejido tridimensionalmente son células tubulares ya habíamos mencionado que son multinucleadas son estructuras cinciciales multinucleadas muy largas lo más común es que la célula de músculo estriado esquelético no quepa completa en tu campo de microscopio lo normal es que solamente veas fragmentos de ellas cuando estés enfocando en el microscopio eso también es muy característico y ayuda fácil a identificarlas son de las células más grandes son de las células más grandes del cuerpo la posición de los núcleos no solamente es que sea multinucleada sino que también sean núcleos periféricos típicamente periféricos en la mayoría de los vertebrados usualmente cuando vemos células de músculo estriado esquelético todas las células que la acompañan vienen en la misma dirección vienen en disposición paralela unidireccional o sea todas para el mismo lado y es muy poco común encontrarlas en arreglo circular o multidireccional o sea que justamente por su forma alargada no es común encontrar que le den vueltas a los órganos y también es poco frecuente encontrar cortes de tejido con este tipo de células multidireccional que vengan cortes transversales cortes oblicuos y longitudinales quizás donde más preparado debes estar para encontrar este patrón es en la lengua esta quizás no es una imagen muy didáctica para entender cómo se da la sinapsis entre una neurona entre una axón y una célula muscular de hecho apenas se alcanza a insinuar que esta parte debajo de fondo son estrías de células de músculo estriado esquelético de rhabdomiocitos por aquí también se ven estrías en este lado también se insinúan aquí abajito también se insinúan las estrías pero la utilidad de esta imagen es resaltar que todas estas líneas negras que se alcanzan a notar y que acompañan al tejido de músculo estriado esquelético son neuronas son axones de neuronas y estos van a llevar la señal de contracción individual a cada una de las células aunque veamos en la mayoría de los cortes histológicos de rutina únicamente a los rhabdomiocitos no nos tenemos que olvidar que estos van acompañados de una gran inervación la razón por la cual no estamos observando tantas neuronas en un corte histológico teñido con técnicas de rutina es porque las técnicas de rutina si recuerdas no tiñen el tejido nervioso en particular no se tiñen los axones que acompañan a las células musculares pero no hay que olvidar que siempre están ahí y que las podemos demostrar en caso de necesitarlo ahora con respecto a los paquetes musculares de los cuales ya te adelantaba que existen con el músculo estrellado esquelético vamos a ver que normalmente se demuestran con rabdomiositos o paquetes de rabdomiositos en corte transversal lo más normal es que te los encuentres explicados en cortes transversales vamos a ver que en los paquetes musculares va a existir una unidad básica microanatómica a la que vamos a llamar fascículo muscular también puedes encontrarlo como paquetes musculares o haces musculares término correcto fascículos los fascículos musculares van a ir acompañados de tejido conjuntivo que se va a organizar en tres niveles distintos los nombres de los niveles de tejido conjuntivo van a ser endomicio perimicio y epimicio endomicio el tejido conjuntivo más interno que acompaña a las células musculares perimicio el tejido conjuntivo que define a los fascículos ahora lo explico un poco mejor y el epimicio que rodea a todos los paquetes musculares rodea a toda la masa muscular vamos a ver con un poco más de detalle entonces paquetes musculares tenemos coberturas de tejido conjuntivo aquí de color verde tenemos la posición en la que se va a encontrar el endomicio esta estructura rosada de este tono rosa muy fuerte son células musculares en corte transversal son rhabdomiositos porque tienen varios núcleos y la posición de estos núcleos es periférica por adentro de la célula entonces mira aquí tenemos un solo rhabdomiosito con uno dos tres cuatro núcleos entonces célula multinucleada músculo esteroesquelético la posición donde va el endomicio es alrededor es tejido conjuntivo laxo que va alrededor de cada una de las células musculares cada célula muscular cada rhabdomiosito va acompañado de una capa muy delgada de tejido conjuntivo laxo al cual lo vamos a nombrar endomicio ahora por la forma en la que se organizan las células musculares aquí en este corte histológico quizás te da la idea de que forman un grupo todo este grupo grandote que viene aquí del lado izquierdo quizá un segundo grupo aquí arriba a la derecha y un tercer grupo abajo a la derecha cada uno de estos grupos de células musculares más o menos bien definidos en esta imagen se va a llamar o se va a nombrar como fascículo este es un fascículo o paquete muscular este va a ser otro fascículo o paquete muscular y aquí otro más pequeñito cada uno de los fascículos está definido visualmente en la imagen cuando vemos el tejido porque están separados y además este espacio que los separa especialmente cuando tenemos mejores preparaciones vamos a ver que está constituido este espacio intermedio por un tejido conjuntivo generalmente tejido conjuntivo laxo este tejido conjuntivo laxo va a ser más grueso más ancho y más amplio que el endomicio que veíamos aquí alrededor de cada célula muscular individual y se va a engrosar para definir los fascículos los paquetes musculares este tejido conjuntivo laxo que se encuentra aquí intermedio entre los fascículos y que los delimita se va a llamar perimicio y finalmente aquí de color rojo se dibujó una línea que trazaría todo el conjunto de paquetes musculares con sus rabdomiositos y que correspondería a la posición donde está moviéndose el apuntador del ratón en este momento todo esto sería el perimicio el perimicio es el tejido conjuntivo generalmente tejido conjuntivo denso o más denso que está en la parte externa del paquete muscular o del paquete formado por varios fascículos musculares abreviando los nombres endo alrededor de cada célula muscular endo dentro peri perimicio formando los paquetes y el epi epi es sobre sobre toda la masa muscular generalmente los paquetes musculares te los van a mostrar como te decía en estos cortes transversales porque en cortes longitudinales no se van a notar quizá lo que más se va a notar sería un epimicio si es que se corta algunos pedacitos del perimicio en forma longitudinal las células musculares las veíamos longitudinales y no se va a parecer mucho a lo que te van a mostrar los libros de histología los libros de histología te van a poner algo parecido a esto vamos a ver los distintos niveles primero toda la masa muscular todo esto es una fotomicrografía a muy bajo aumento todo esto sería un músculo si todo esto es músculo entonces el tejido conjuntivo que vemos aquí por afuera sería el epimicio por aquí se distinguen algunos paquetes musculares si se alcanzan a disimular algunos más gruesos otros un poco más delgados y del lado derecho vemos a los rabdomiositos cortados de manera transversal células multinucleadas los núcleos periféricos músculo esteroesquelético no hemos visto otra célula que tenga estas características que sea multinucleada y que sus núcleos se encuentren en la periferia rabdomiositos entre los rabdomiositos cuando los vemos a muy gran aumento vamos a notar que en medio entre ellos no van a ser células que estén pegadas a diferencia del músculo liso donde algunos paquetes musculares van a estar formados por células con uniones intercelulares que los comunican las células de músculo estriado esquelético van a ser independientes siempre unas de otras y este espacio intermedio va a estar cubierto por una muy delgada membrana una muy delgada capa de tejido conjuntivo laxo y este va a ser el endomicio endomicio alrededor de cada una de las células musculares y todo esto que viene por aquí este color rosita más pálido son las fibras de colágeno tipo 1 en este caso del endomicio aquí las células están muy pegadas pero se alcanza a ver esta línea súper delgadita que estaría también formada por dentro por colágeno tipo 1 endomicio aquí vemos una fotomicrografía mediano aumento donde vemos la formación de paquetes musculares te recuerdo que estos paquetes musculares se definen como fascículos fascículos musculares entre los fascículos musculares vamos a ver algunas partes tejido conjuntivo un poco más delgado en algunas partes un poco más ancho más grueso no importa si sea esta región con más tejido conjuntivo o esta región con un poco menos de fibras de colágeno a estas regiones les vamos a llamar perimicio el perimicio de este paquete muscular el perimicio de este paquete muscular y de cada uno de los paquetes que se ven aquí sin olvidar que cada una de las células musculares va a tener su endomicio individual la mayoría de las imágenes que te van a mostrar los libros de histología van a hacer énfasis en este tipo o en este grado de magnitud de aumentos donde se distinguan los fascículos desafortunadamente van a haber muy pocas ocasiones donde un texto de histología te muestre el epimicio porque cuando se hace una disección cuando estamos tomando una biopsia o una necropsia de un organismo nosotros las personas cuando no nos estamos dedicando específicamente a tejido muscular tenemos la tendencia y no nada más con el músculo sino con cualquier órgano de ir y querer tomar la biopsia en el centro del órgano o en el centro de la estructura es algo que tiene nuestro cerebro primitivo de primate humano que hace que tomemos la biopsia de la parte central y al tomar la biopsia de la parte central nos impide metodológicamente poder observar el epimicio además las masas musculares el tejido muscular a veces es tan grande y tan grueso que no alcanza a caber completo en un corte histológico no va a caber completo en un portaobjetos y por lo tanto no se va a observar al mismo tiempo el epimicio que el resto de las características o de las capas de los paquetes musculares ya sea porque no se haya disecado o porque no se haya enfocado si por alguna distorsión de esas raras que tenemos al momento de elegir imágenes en este caso imágenes histológicas no dudes si vemos paquetes musculares no le vayas a poner epimicio solo porque se ve en el extremo del corte o porque se ve más grueso al tejido conjuntivo lo nombraríamos como perimicio nada más perimicio y endomicio aquí alrededor de cada célula si tuviéramos la oportunidad de un buen corte y una lamenilla completa bien estructurada podríamos llegar a ver detalles como en esta imagen donde tuve la oportunidad de colocarte el endomicio de cada una de las células musculares células en corte transversal multinucleadas núcleos bien periféricos compactos así bien oscuros músculo estroesquelético raptomiositos endomicio tejido conjuntivo laxo alrededor de cada célula perimicio que forma y delimita paquetes musculares y este tejido conjuntivo que está aquí por afuera que normalmente se describe como tejido conjuntivo denso casi siempre regular va a ser el epimicio pero si nos vamos al interior de la masa muscular no vamos a ver el epimicio entonces se consciente del tipo de campo que estás observando en el corte histológico que te tocó en este caso vemos raptomiositos en corte longitudinal se ven las rayitas transversales de las estrías que le dan también el nombre a la célula vemos otro paquete muscular con raptomiositos en corte transversal estos están un poco extraños este es otro paquete que tiene las células en corte longitudinal entonces si hay tejido conjuntivo aquí alrededor de cada una de las células o aquí alrededor entre cada una de las células este sería endomicio y este tejido conjuntivo teñido azuloso con esta técnica tricrómica sería un perimicio perimicio porque está definiendo y separando los paquetes musculares solo porque están los indicadores estas letras C esta pequeña letra C que está aquí y esta que está aquí indican capilares sanguíneos esta otra imagen que me encuentro muy frecuentemente en las presentaciones de tejido muscular aunque no es una imagen muy didáctica tiene las células musculares en este caso muy desteñidas casi blancas un rosa muy pálido y el tejido conjuntivo de una coloración muy intensa el tejido conjuntivo que se encuentra aquí alrededor de cada célula sería el endomicio tejido conjuntivo laxo por aquí estaría pasando un tejido conjuntivo también laxo pero un poco más grueso que sería el perimicio y por aquí afuera todo el tejido conjuntivo que este si parece tejido conjuntivo denso regular este sería el epimicio epi por afuera peri formando paquetes y endo por dentro alrededor de cada célula muscular esta formación de paquetes musculares con su endomicio superimicio y su epimicio también lo vamos a encontrar no únicamente en humanos sino también en el resto de los vertebrados y en invertebrados algunos invertebrados también forman paquetes musculares de raptomiositos y no es raro que de repente te pongan imágenes así para demostrarte tejido muscular esta formación de paquetes musculares si a veces separados por un perimicio más fuerte o a veces haciendo paquetitos más pequeños es típica del tejido muscular esto obviamente no es un tejido epitelial el tejido conjuntivo no hace este tipo de formaciones no pueden ser adipositos uniloculares porque los adipositos uniloculares aunque si eran células grandes gordas con un solo núcleo periférico son células que el citoplasma va a estar ocupado principalmente por una gota lipídica y esa gota lipídica hace que el interior de la célula no se tiña en cambio en imágenes como esta vemos que todas las células por el aumento tan pequeño que tiene se vean pequeñas pero que se vean con color que se vean con contenido interno se les ve su citoplasma o su sarcoplasma que correspondería el nombre en este caso no hay forma de confundirse cuando vemos paquetes musculares en corte transversal ahora hablando directamente ya sobre las células musculares y no tanto sobre el tejido muscular que forman los paquetes musculares con los fascículos vamos a ver que los rhabdomiositos son como ya te he estado mencionando miositos tubulares muy largos y sin ramificaciones es muy importante sin ramificaciones van a ser células de 100 micras de diámetro y hasta 5 centímetros de largo 100 micras de diámetro es muchísimo y 5 centímetros haría que una sola célula no ocupiera completa adentro de un portaobjetos son células muy muy largas ya vimos que van a tener fibras de colágeno y capilarización helicoidal periférica no he hecho mucho énfasis sobre la capilarización sanguínea pero van a tener cada uno de los rhabdomiositos por lo menos un capilar sanguíneo cercano pegado a él en lo largo de toda su longitud los rhabdomiositos en corte longitudinal como estos que aparecen en la pantalla van a ser células que presenten estrías o sea bandas más obscuras separadas por bandas claras separadas por otra obscura otra clara obscura clara ahorita te voy a recordar de forma muy rápida la formación o la visualización e identificación de estas estrías en el microscopio fotónico ya mencionamos que son células multinucleadas y que tienen núcleos periféricos idealmente deberíamos de poder encontrar y distinguir sus núcleos cuando veamos los núcleos periféricos deberíamos de esperar localizarlos muy pequeños compactos y de una coloración muy intensa dentro del sarcoplasma muy cerca del plasma lema que sería la membrana celular de la célula muscular en corte transversal que también ya hemos estado viendo algunas de las células no te preocupes ahora las vamos a enfatizar no va a ser posible percibir la extracción porque los cortes transversales van en la misma dirección que las estrías si ves estrías es corte longitudinal si no ves estrías es corte transversal vamos a ver que van a aparecer como células más anchas grandes de forma basal ovalada o sea van a ser entre circulares y ovaladas generalmente ovaladas aunque no es raro ver triangulares cuadriculadas aparentemente cuadriculadas se acomodan dependiendo de que tan apretaditas estén unas con otras también van a ser multinucleadas también los núcleos van a ser periféricos y en corte transversal se van a enfatizar la formación de paquetes musculares con fascículos los que acabamos de revisar en las imágenes anteriores en el musculo estreado esquelético se tomó como base para describir la mecánica de la contracción de las células musculares a partir de una estructura que se llama sarcómero los sarcómeros ya los describimos en el video de tejido muscular en esa ocasión te mencionaba que los sarcómeros están formados por bandas claras y bandas oscuras de manera intercalada donde dentro de una banda clara se va a encontrar una línea muy delgada y el sarcómero va a recorrir desde esta línea delgada que se llama línea Z la mitad de una banda clara que se llama banda I toda una banda oscura que se llama banda A la mitad de otra banda clara que sería la otra mitad de una banda I y la siguiente línea línea Z línea Z a línea Z todo este espacio sería un sarcómero este espacio sería otro sarcómero este espacio sería otro sarcómero y así sucesivamente a lo largo de una célula muscular un solo rabdomiosito puede tener miles de sarcómeros en corte longitudinal las células se ven algo parecido a esto que aparece aquí bandas claras con una línea Z intermedia una banda oscura mucho más ancha luego una banda clara otra oscura banda clara oscura y de manera sucesiva estría no es solamente la banda clara no es solamente la banda oscura o sea no son solamente las bandas A y las bandas I sino que son las dos las dos producen el efecto visual de estriación cuando las células musculares las vemos en corte transversal no vamos a distinguir estas estrías quizá lo máximo que podríamos notar son algunos grupos de miofilamentos las proteínas que van a formar las estrías cuando vemos a la célula con corte longitudinal estos serían corte transversal y estos serían corte longitudinal aquí aparecen muy bonitos los sarcómeros una línea Z banda I banda A banda I y línea Z una célula muscular dos células musculares apenas tres células musculares en un campo de microscopio a los rabdomiositos como células musculares también se les ha clasificado en tipos celulares diferentes a estos tipos celulares se les ha nombrado también como ya te adelantaba fibras musculares tres tipos de fibras musculares tres categorías la diferenciación entre tipos de fibras musculares se va a dar por características fisiológicas metabólicas pero también algunas que vamos a poder distinguir directamente en un corte histológico pero antes de comenzar con la revisión de los tres tipos de fibras musculares te tengo que adelantar lo que ya había mencionado al inicio de esta presentación al tejido muscular es aquella parte del cuerpo de los animales a la cual directamente nombramos como carne aquí vemos un ejemplo de carne blanca de carne roja estas secciones de carne blanca y carne roja vienen hasta en los supermercados y vemos un fragmento de tejido muscular en este caso de un pez que tiene una coloración intermedia una coloración distinta al músculo normalmente se le clasifica como fibras de músculo blanco fibras de músculo rojo y fibras de músculo intermedias que aunque estos nombres de fibras correspondan a la apariencia de la carne con el tejido muscular de un color más rojizo mucho más claro o intermedio las características histológicas directas con las cuales vamos a distinguir los tipos de fibra muscular no van a ser los que se observen en el músculo anatómico sino características metabólicas e histológicas que van a depender de la respuesta fisiológica y metabólica de estas células y que van a reflejar diferencias en velocidad de contracción en la resistencia al agotamiento o al cansancio y distintos perfiles enzimáticos ya te adelantaba que las categorías son fibras o células blancas fibras o células rojas y fibras o células intermedias no toda la masa muscular va a ser blanca roja o intermedia lo normal es que haya algunas células blancas algunas células rojas algunas células intermedias todas dentro de la misma masa muscular todas dentro de los mismos fascículos y paquetes musculares solamente que van a dominar alguna de ellas pero si queremos utilizar esta terminología de manera adecuada y precisa debemos de estar conscientes que la referencia de fibra blanca roja o intermedia es celular es una a una de las células histológicamente las podremos distinguir por el tamaño de la célula la concentración de mioglobina la cantidad de mitocondrias y su nivel de vascularización las técnicas histológicas con las cuales se van a demostrar el tipo de fibra muscular que corresponde a cada tipo de estas categorías no van a ser técnicas histológicas de rutina esto no lo vamos a poder distinguir no lo vamos a poder distinguir tan fácil con cortes de hematoxilina eosina en este caso de las imágenes que te voy a presentar en primera instancia van a ser tejidos tratados con una técnica que se llama fosfatasa alcalina fibras musculares rojas o fibras llamadas tipo 1 las fibras rojas las células musculares rojas van a ser células pequeñas o delgadas las cuales van a presentar una gran cantidad de una proteína llamada mioglobina también van a ser células que en comparación van a tener una mayor cantidad de mitocondrias van a estar muy bien vascularizadas y van a presentar mayor concentración de ATP lo cual se va a ver reflejado en la intensidad de color cuando aplicamos esta técnica histoquímica de la fosfatasa alcalina estas células rojas se van a ver mucho más brillantes fíjate como en la imagen los rhabdomiocitos que están reaccionando con esta afinidad a las fibras rojas son más pequeños que los rhabdomiocitos que tienen alrededor las células musculares rojas están descritas como resistentes a la fatiga que tienen periodos de contracción largos pero que tienen velocidades de contracción más lentas esto quiere decir que pueden contraerse durante más tiempo pero quizá no con la fuerza y con la velocidad con la que lo hacen las demás células que tienen una coloración más clara con esta técnica histológica al presentar gran concentración de mioglobina muchas mitocondrias que permiten formar una mayor concentración de ATP y que estén bien vascularizadas justamente les dan esta resistencia a la fatiga en contraste con el extremo vamos a encontrar fibras musculares blancas también llamadas fibras tipo 2b van a ser células de un tamaño más grande que las células rojas o que las fibras rojas van a tener una menor concentración de mioglobina lo cual les va a dar esta coloración más clara van a tener una menor cantidad de mitocondrias pero van a presentar grandes reservas de glucógeno y van a presentar también una concentración de ATP moderada cuando las vemos en un corte histológico vamos a notar que con esta técnica de la fosfatasa alcalina va a haber unos rabdomiositos mucho más grandes que los demás y estos rabdomiositos tienen una coloración más clara estas son fibras blancas son rabdomiositos son células fibras blancas estas células blancas van a tener un punto de fatiga más rápido que las células rojas se van a cansar antes pero tienen un periodo de contracción rápido y breve son especialmente útiles para la reacción de huida tienen una mayor velocidad de contracción aunque se cansan rápido producen una mayor velocidad de contracción y también pueden producir una gran fuerza esta fuerza de contracción mayor está relacionado con su tamaño con su tamaño más grande entonces tiene una mayor potencia en comparación con las células rojas son grandes las blancas grandotas las células rojas fibras rojas más pequeñitas estoy consciente que el nombre formal es fibra roja y fibra blanca pero quiero dejar muy enfatizado que siguen siendo características y clasificaciones a nivel celular individual no de paquetes musculares enteros si ya vemos que hay células rojas y vemos que hay células blancas también podemos distinguir visualmente aquí con la técnica de fosfata alcalina que hay unas células que son de una coloración intermedia tienen un color rojizo pero más pálido más intenso que las fibras blancas menos intenso que las fibras rojas y entonces se les da de nombre células o fibras musculares intermedias a estas también se les conoce como fibras tipo 2A coloración intermedia quiere decir que tienen características intermedias en morfología en fisiología y en metabolismo que las otras dos morfologías celulares o sea van a presentar un tamaño intermedio así como la concentración de mioglobina pueden presentar altas concentraciones de glucógeno más parecidas a las fibras blancas y van a tener una red capilar mejor estructurada más semejante a las células rojas las fibras musculares intermedias van a ser responsables de contracciones musculares rápidas e intensas resistentes a la fatiga y de resistencia a la fatiga dependiente de su condición fisiológica interna fibras blancas grandes fibras rojas pequeñas y las células intermedias pues son fibras intermedias ahora pasando con las siguientes imágenes donde vamos a ver técnicas de histoquímica que demuestren a cada una de estas células es importante enfatizar antes de continuar que la condición metabólica de cada una de las células musculares que provoca que las clasifiquemos cuando aplicamos estas técnicas de histoquímica como fibras rojas fibras blancas o fibras intermedias va a ser dependiente de las características internas que tenga cada una de las células y que estas características internas no van a ser definitivas una sola célula muscular puede comportarse en alguna parte de su vida como célula roja en otra parte de su vida comportarse como una célula blanca o como una célula intermedia fibra roja fibra blanca o fibra intermedia dependiendo de la cantidad de mioglobina del grado de vascularización y de la cantidad de ATP que produzca obviamente reflejado con la cantidad de metocondrias que presente una célula muscular una célula muscular que no esté expuesta a periodos de contracción prolongados va a cambiar su metabolismo y va a tender a convertirse en una fibra blanca o intermedia en cambio células musculares que estén continuamente exigidas en contracciones de manera repetida y continuada van a tender a convertirse a tener las características fisiológicas de las fibras rojas del lado izquierdo tenemos una técnica de histoquímica que se llame NADH deshidrogenasa vemos fibras blancas fibras rojas y estas que están aquí con un colorcito más intenso en la parte periférica pero blanco en el centro van a ser fibras intermedias las fibras rojas más pequeñas fibras blancas más grandes aquí si se alcanza a notar con técnica de ATPasa vemos a las fibras rojas de una coloración muy oscura tiene mayor cantidad de ATP a las fibras intermedias las vemos de un color ocre más claro y a las fibras blancas las vemos casi completamente desteñidas aquí se alcanzan a notar los núcleos periféricos las mismas dos técnicas de tensión repasamos con NADH deshidrogenasa vamos a ver fibras rojas fibras intermedias y fibras blancas con la técnica de la ATPasa fibras rojas fibras intermedias y muy típica y muy grande esta una fibra blanca una fibra intermedia y otras rojas acá abajo con hematoxilina eosina es muy complicado quizás cuando tengamos extremos de tamaño como este o como esta quizás como esta celulita de aquí quizás las podríamos nombrar como células o fibras rojas cuando vemos células muy grandes quizás podremos tener mayor confianza como nombrarlas como fibras blancas pero las fibras intermedias va a ser muy complicado saber que tanto es tantito para clasificarlas únicamente por su diámetro por su grosor yo generalmente no sugiero clasificar a las células o a las fibras en cortes de hematoxilina eosina por esta dificultad o quizás irnos solamente sobre grupos de fibras rojas y fibras blancas pero las intermedias siempre acaban siendo un poco más complicadas cuando no se tiene la experiencia suficiente aunque lo recomendable siempre es aplicar las técnicas de histoquímica que sean apropiadas para poder realizar este tipo de diagnósticos células rojas células intermedias y células blancas fibras rojas fibras intermedias y fibras blancas si has puesto atención a la distinción de tipo de fibra de las células musculares también la realizamos de manera de rutina y te la van a presentar prácticamente todos los textos de histología en cortes transversales de músculo estriado esquelético entonces con todo lo que revisamos en esta presentación vemos células grandes rosas teñidas con hematoxilina eosina tienen un núcleo dos núcleos tres núcleos son células multinucleadas los núcleos se encuentran en la parte periférica por adentro de la célula son de color rosado o sea presentan citoplasma quiero decir que no van a presentar una gota lipídica en la parte central no se van a ver blancas entonces el diagnóstico de estas células con estas características es músculo estriado esquelético en corte transversal si todas estas son rhabdomiositos entonces el tejido conjuntivo que se encuentre alrededor de cada uno de ellos va a ser endomicio y este tejido conjuntivo que está por aquí separando a este conjunto o paquete de células musculares de este otro paquete de células musculares va a llamarse perimicio este es un corte oblicuo no es completamente longitudinal está un poco inclinado pero se alcanzan a distinguir la forma de las estrías los núcleos periféricos músculo estriado esquelético como te digo un poquito más longitudinal pero en realidad corte oblicuo el nombre de esta coloración no es una técnica tricrómica tricrómica esta es una técnica que se llama hematoxilina ácida fosfotúxtica de Mallory y se utiliza frecuentemente para demostrar las estrías en las células musculares estriadas tanto estas de músculo estriado esquelético como de músculo estriado cardíaco esta si es una técnica tricrómica la célula muscular de citoplasma de sarcoplasma color rojizo en tejido conjuntivo las fibras de colágeno tipo 1 de color azuloso aquí de un gris aquí de un azul grisáceo entonces vemos cortes longitudinales la célula está muy alargada recorre todo el campo de la laminilla y se ven estas líneas transversales que corresponden a las bandas y y esta oscura a la banda a aquí es importante que distingas que es muy difícil diagnosticar los núcleos de las células musculares en algunos cortes histológicos pero la presencia de estrías la forma tubular alargada semirrectangular y ancha solamente la puede tener un rhabdomiosito en corte longitudinal aquí vemos una mayor cantidad de rhabdomiositos muy compactos muy pegados todo esto es una sola célula muscular esto es otra célula muscular aquí vemos otra célula muscular y si te fijas hay un tejido rosado que separa a cada una de las células musculares este sería el endomicio pero en corte longitudinal este color rojizo más intenso que se ve aquí o aquí son capilares sanguíneos en esta fotomicrografía se distinguen más gruesas las bandas a oscuras y más delgaditas las bandas y aunque en algunas partes adentro de la banda y se distingue la línea z esto parece ser otra técnica tricrómica células musculares en corte longitudinal fíjate como esta es más delgadita que las dos que la acompañan por arriba y por abajo probablemente esta sea una fibra roja y esta sea una fibra blanca así las vamos a distinguir por diámetro aunque te digo que esta manera de identificar tipos de fibras musculares a veces es muy osada ahora regresamos a rhabdomiocitos en corte transversal en esta imagen es muy conspicua la existencia de varios núcleos adentro de cada uno de los rhabdomiocitos y su posición periférica alrededor de cada célula está el endomicio y este sería un perimicio tejido conjuntivo laxo del perimicio aquí el perimicio de otro lado y el endomicio muy laxo y delgado la misma serie de imágenes vista a mucho menor aumento aquí no se distinguen los endomicios se ven los sitios donde se encuentran los perimicio formando paquetes musculares formando paquetotes grandes musculares o fascículos y esta partecita de abajo externa también de tejido conjuntivo sería un epimicio musculo estriado esquelético en corte longitudinal donde vemos estrías una célula ancha tubular que recorre toda la imagen células de musculo estriado esquelético en corte transversal también células multinucleadas pero en este caso nos alcanzan a distinguir estrías y en esta imagen en esta imagen del lado derecho vemos que junto a un paquete muscular de raptomiositos en corte transversal vemos raptomiositos en corte longitudinal mi primer impulso de identificación sin tener nada más del tejido que me guíe para poder identificar el órgano es considerar que esta esta combinación de corte transversal con longitudinal es muy posible que sea un corte de lengua casi siempre los ejemplos que ponen en los textos son cortes de lengua cuando nos ponen las células así entremezcladas igual esto ya se te está haciendo repetitivo células tubulares alargadas muy largas muy anchas núcleos periféricos con estrías transversales músculo estriado esquelético en corte longitudinal ahora considerando que este curso en línea comenzó pensado como histología animal de animales no solamente de células animales de humanos sino de animales de diferentes grupos te voy a comentar por ejemplo que en los reptiles y en los anfibios aunque los rhabdomiositos en corte longitudinal y transversal tengan características muy semejantes a los de los mamíferos va a existir una diferencia pues estas células los rhabdomiositos en reptiles y en anfibios suelen tener los núcleos también son células multinucleadas pero los núcleos no van a estar siempre adyacentes y pegados a la periferia sino que se van a encontrar en una posición intermedia entre el centro de la célula y la parte periférica donde se encuentra su plasma lema su membrana celular entonces la posición de núcleos que no es ni completamente central ni completamente periférica la vamos a nombrar como posición excéntrica si ves células musculares de animales en posición excéntrica piensa en reptiles y en anfibios también recuerda que ya habíamos mencionado la existencia del músculo estriado somático donde en los invertebrados van a presentar células igual tubulares y estriadas que van a verse con las características diagnósticas de identificación que acabamos de distinguir para los raptomiositos de los vertebrados pero que se van a encontrar en grupos como crustáceos ketognatos briozuarios rotíferos equinodermos moluscos artrópodos estos son los grupos más abundantes de invertebrados y estas células musculares estriadas somáticas las vamos a encontrar en órganos como intestino y en otras porciones de las vísceras también en sitios con funciones locomotoras y formando sus corazones este es un ejemplo que te doy de un músculo estriado esquelético en corte transversal de un anfibio la forma de las células el tamaño de las células y su coloración corresponden a células de músculo estriado esquelético a raptomiositos en corte transversal pero si te fijas adentro del sarcoplasma vemos núcleos que se encuentran ni en el centro ni pegados a la periferia esto no quiere decir que no puedan existir núcleos periféricos porque si podemos llegar a encontrar algún núcleo periférico pero lo normal es que se encuentren por aquí intermedios a esta posición de núcleos les llamamos núcleos excéntricos ten en cuenta estas características de reptiles y de anfibios cuando estés revisando cortes histológicos de animales no mamíferos entonces práctica recuerda que las estrías es la característica más típica por si está incluso en el nombre de este tejido músculo estriado esquelético recuerda que no solamente hay estrías en células de músculo estriado esquelético no solamente en rhabdomiocitos sino que también las vamos a encontrar en cardiomiocitos entonces hay que tener un poco de precaución ahí recuerda todas las características posición de núcleos cantidad de núcleos presencia de estrias en citoplasma y forma de la célula tubular con esas características yo creo que puedes llegar a aprender y a distinguir este tejido es de los más fáciles que hay adipocitos enuloculares y después músculo estriado esquelético yo creo que es lo más fácil que hay que identificar en un curso de histología especialmente en estos cortes longitudinales y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbase a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o directamente haciéndote miembro de este canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestre el microscopio nos vemos luego